Hola amigos, bienvenidos, yo soy Loma Torregrosa y el día de hoy, bueno, yo estoy consciente de que ya fue el episodio de Loki, que llegó un poco tarde la reseña, pero amigos, no podía esperar más, quería hacer la estuve de viaje, ustedes ya lo saben los que me siguen, y bueno, antes que nada, bueno, para que valga la pena, quiero enseñarles algunas cosas que encontré en este viaje en Nueva York. De entrada, este Kang, que conocimos en Quantum Mania, no podía dejar pasar la oportunidad, la verdad tenía muy buen precio, estaba alrededor de 150 pesos mexicanos, casi 8 dólares estadounidenses, y bueno, ya habrá oportunidad de hacer un boxing de esta figura, ¿de acuerdo? Me parece interesante tenerla, es un Kang, al final de cuentas no sabemos qué va a pasar con los Kangs, sabemos que hay una guerra ahí, ya, bueno, más que nada, están las variantes, las están tratando de eliminar los de la TVA, pero bueno, hay que esperar, ahorita hablamos de ese tema, porque también tengo algo más que mostrarles, y es esta preciosa alcancía de Loki, amigos, veanlo, veanlo, está precioso, este es un regalo de mi señora, mi capitana, así que, bueno, es una historia doblemente especial, y bueno, ¿qué le podemos decir? Vean esta cosa tan preciosa, esta carita, esta carita de Loki, el personaje que realmente amo, amo a montones, y bueno, ya en unos días, esténse atentos, porque va a llegar mi, no les voy a contar, me va a llegar la Hot Toy de Loki, amigos, así que voy a hacer un unboxing con ustedes, así que esténse muy, muy, muy atentos, a todos, gracias, no pude contestar todos los mensajes en estas ocasiones, la verdad, me enfoqué a mi mujer, era su cumpleaños, así que dije, bueno, vamos a poner las pilas con ella, y ya regresaré a darle con todo el canal. Sin más, vamos a comenzar, amigos, qué cosa tan gloriosa, gloriosa es la palabra para este episodio final de la serie de Loki, no hay, no hay manera de saber si va a haber una tercera temporada, porque esta vez no hay nada, no hay nada, así que fue perfecto cómo lo logran terminar, nos dejan con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Hay teorías, porque bueno, sabemos que Mobius, se supone que va a estar en la película de Deadpool, así que no creo que Mobius haya terminado quedando en esa línea donde está viendo a su familia, yo creo que, de hecho, nada más fue a disfrutarlo, saberlo su momento, y quizás darse cuenta que tiene que regresar, ¿no? Aunque a B-15 le haya dicho que decidió pues ya no estar ahí, ¿no? Que no quería, pues se entendía que no iba a estar más en la TVA. Por otro lado, bueno, Loki, Loki no creo que se quede todo el tiempo ahí como como lo que es ahora, ¿no? Este, el que permanece, este nuevo dios del tiempo, el dios de las varias, el dios de cuidar la línea sagrada del tiempo, no creo. En algún momento algún supervillano de una versión fuerte de Kang va a tratar de quitarle el trono y va a tratar de hacer una lucha en contra de él, y ahí es cuando creo que todo va a volverse un caos y se vendría lo que sería la Cyclops, perdón. Ya va a haber oportunidad de hacer mi reseña de The Marvels, creo que también por ahí pueden haber conexiones con esto, pero bueno, ya en esa reseña les contaré más, ¿no? Amigos, el episodio, yo ya lo había comentado en algunos videos, de que esto me daba como que la idea tenía la, ¿cómo decirlo? Tenía esta teoría de que íbamos a ver un loop en el episodio, es decir, una y otra vez iba a suceder lo mismo, sobre todo porque después de haber visto los avances donde veíamos justamente a Victor Timely desaparecer por viéndolo desde atrás cuando se hacía el espagueti, dije, eso va a pasar, una y otra vez Loki va a estar regresando en el tiempo hasta que solucionen las cosas. Muy al estilo, no sé si algunos, algunos tal vez son muy jóvenes, pero existe una película en los ochentas que se llamó Hechizo del Tiempo. Era una película, o sea, de Will Murray, y El Día de la Marmota también le llamaban, era un día en el cual era una persona muy mala, un hombre muy egoísta, que se quedó viviendo el mismo día por años, o sea, al lado de que él ya en un momento que se desesperó y se intentó suicidar, pero después empezó a tratar de, bueno, un día, todo el mismo día trataba de aprender a tocar el piano, de repente era un maestro en el piano, trató de hacer nuevas cosas con su vida, ¿no? Y al final, bueno, termina rompiendo ese hechizo. Aquí pasó lo mismo con Loki, ¿no? Él regresa en el tiempo, se da cuenta que de entrada tiene que dejar que Víctor se haga espagueti, para así ya saber que le diga a Oroboros qué fue lo que les falló. Faltaba tiempo, ok, vamos a poner las pilas. Y empezó a acelerar, acelerar, acelerar. Conforme pasaban las cosas y se da cuenta que no se alucinaba, regresaba más atrás en el tiempo, aprendió física cuántica todas estas cosas durante siglos, porque dicen, de hecho dicen, siglos después, él se volvió un experto en todo esto. Así que, ojo, porque eso también ayudó a que más adelante aprendiera cómo detener el tiempo. Recuerda que hay un momento en el cual le dice aquel que permanece de, ah, me sorprende que todavía no sabes detener el tiempo así, y que te dice que no lo he aprendido, ¿no? O sea, este Loki se ha hecho súper inteligente, tiene el que es un dios, ya se lo había dicho a Silvi desde episodios atrás, somos dioses. De aquí lo demostró todavía más, ¿no? Es un Loki noble, es un Loki que se preocupa por sus amigos y por el mundo en general, ¿no? Quiere que todos estén bien. Él está dispuesto a sacrificarse con tal de que todos estén bien. Ya habíamos visto igual en los avances que él salía del túnel y él era el que se enfrentaba a esta radiación, pero lo que no seguimos es lo que viene después, ¿no? Esa transformación, ese momento en el que sale en los cuernos, su traje verde, ese traje muy, muy clásico, pero súper clásico, amigo, de los cómics. Básicamente podríamos estar hablando que es de los primeros trajes que vimos en los cómics por los 60s, 70s de Loki, amigo. O sea, ese tan impresionante verde tipo Peter Pan, que yo me volví loco cuando lo vi. Fue una cosa preciosa, maravillosa. Y saber, saber que esto es Marvel, que Marvel de verdad puede hacer cosas con tanto, tanto amor, con tanto esmero, guiones increíbles. Pueden acusar de que hay ciertos vacíos de repente, pero a mí me encantó cómo llevaron todo, cómo tiene una congruencia cada vez que regresan el tiempo, cada plática que tiene en específico con Oroboros, con, obviamente, con aquel que permanece y con Silvio. Y con Silvio también entiende que él tenía que haber evitado que lo matara, pero al final de cuentas, pues tampoco, ¿no? Porque de nada servía el evitar que lo matara, porque esto tenía que suceder y tenía que quitarle desde el poder a aquel que permanece acá, el poder de decidir qué línea del tiempo se salvaba y cuándo no estaba en buenas manos, ¿no? Recordar que se lo dice aquel que permanece. Todo esto que hago es por eso que yo soy el de la silla grande, chico. O sea, le dice así como, mi muchacho entiende que por eso yo soy el que está aquí controlando todo. Y Loki, al final de cuentas, decidió sacrificarse, insisto, para poder así salvar a todas las sagradas líneas de él. Bueno, mejor dicho, a toda la rama, porque esa línea sagrada queda una. Ojo, porque, amigos, cuando se forma este árbol, para mí fue así de guau, es Isdrasil, este árbol tan famoso en la mitología nórdica, este árbol de la vida, este árbol que desde un principio, hace muchos años, desde Thor 1, nos lo explicaba justamente Thor, le hacía el dibujo a Jane Foster. O sea, todo, todo ha tomado el rompecabezas, ya se armó. O sea, todo lo que hemos conocido desde la fase 1, con Loki en específico, ya tomó forma, ya podemos ver realmente a dónde querían llevarnos, ¿no? Me parece un trabajo increíble todo lo que están haciendo con nuestro personaje tan amado con Loki. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, quisiera volver a ver en versión malvada. Alguna variante, tienen que haber variantes de Loki por ahí que van a ser malvados, y en algún momento tal vez los vamos a ver, pero este Loki, este Loki que logró escapar de todo, que logró tomar el tercer acto, él cambió, iba a cambiar de cierta forma cómo se iban a dar los hechos, y es por eso que llegó a la TVA. Ese Loki es otro ser, ¿no? Este sí es un dios, este no es un perdedor, este sí al final de cuentas logró su propósito, ese famoso glorioso propósito, amigos. Las actuaciones increíbles, en todo momento la mirada, la mirada que tiene Tom Hiddleston nos hace sentir amor, nos hace sentir tristeza, nos hace sentir la desesperación que está viviendo el personaje, nos hace dar cuenta que él está listo para dar su vida por la línea del tiempo, ¿no? Por otro lado, Kang con Jonathan Mejors también, increíble, cuando empieza a tartamudear, refiriéndose a Victor Timely, el tipo tiene de verdad una facilidad para poder interpretar el mismo personaje, pero con variaciones, para que se dé uno cuenta que es una variante, ¿no? O sea, muy bien en ese sentido, no sé qué va a pasar con Jonathan Mejors, en este momento no me importa, ¿no? Me encantó el momento en que Loki entra a la sala donde están los jueces, y te encuentro el momento en el que está Brad, Victor Timely, Mis Minutes y Rabona, y así de, a ver, a ver, a ver, a ver, Mis Minutes, yo sé que estás muy enojada, yo sé que estás mal, es una tóxica loca, pero te necesitamos, así que rompe todo lo que estás haciendo y vete para acá, ¿no? O así de, wow, y hasta Mis Minutes me quedan así de, ¿qué pasó? ¿Qué habla este hombre? Eso me parece increíble. Tiene detalles, obviamente, de comedia del episodio, pero sobre todo es tensión, es emoción, a mi novio no sabía si llorar, reír, gritar, porque todo estaba pasando, no tan rápido, pero a su vez era así, tratar de entender, a ver qué está pasando, a dónde se va a dirigir ahora Loki, con quién va a hablar, qué es lo que le van a decir que le va a hacer entender a dónde tiene que viajar para poder solucionar las cosas, ¿no? Es bastante entender que hiciera lo que hiciera con Víctor, no iba a suceder nada, o sea, la destrucción era un hecho, porque ya lo había así predispuesto aquel que permanece. Una vez él muerto, todo cambiaba, ¿no? Y obviamente no iba a matar a Sylvie, o sea, yo no me dije, no, no puedo ver, que no me imagino que Loki termina matando a Sylvie, y no pasa, ¿no? Prefieren, insisto, mejor entregarse él a esta sagrada, pues sagrada labor de cuidar la línea sagrada. Amigos, esto sin duda abre todavía más el multiverso de lo que está abierto, esto tiene que conectar con mucho más de lo que viene ya para la saga multiversal, seguramente nos va a conectar con lo que son los multiversos, obviamente. Seguramente nos va a conectar con lo que pasa, sin spoilers, pero con lo que pasa en las siguientes películas que se vengan por estrenar, obviamente The Marvel tiene algo, o sea, es parte de esta saga multiversal, no se engañen, no es spoiler, y es muy importante lo que vamos a ver ahí. Así que, pues, Marvel está más vivo que nunca, Marvel de verdad ha demostrado que cuando quiere hacer las cosas bien, y no necesita de una cena de posgritos para que esto sea maravilloso, ¿no? Por sí misma la serie de principio a fin, el episodio final fue increíble, la duración, no tuvimos problemas como en años anteriores, decíamos, ching, es que necesitan como tres horas para que esto se resuelva, pero efectivamente lo hicieron en cincuenta y tantos minutos, y nos dejaron un sabor diciendo, un sabor de boca diciendo, quiero ver más, pero a su vez gracias, porque fue el cierre que yo quería, ¿no? El cierre que yo esperaba, y me quedé súper feliz, el episodio lo he visto dos veces, y por mí lo podría volver a ver otra vez en maratón, porque de verdad es una serie increíble, y eso es lo que más ha demostrado que Marvel sabe hacer las cosas bien, y es lo que más madurez tiene en cuanto a lo que se nos ha mostrado, ¿no? Es muy compleja por momentos, pero a su vez nos explican todo hasta con maqueta, ¿no? Para que podamos ir entendiendo, y de la mano nos llevan, para que disfrutemos cada momento de la serie, y terminemos justamente con ese sabor de boca felices, tristes por un momento, porque tal vez pensemos que no vamos a volver a nuestro Loki, pero amigos, tranquilos, Loki va a estar, y Loki seguramente tiene todavía algo más que dar, ¿no? En fin, déjenme sus comentarios qué opinan del final de esta serie, tenganme paciencia, les voy a responder a todos, perdón que no han podido hacerlo, pero a mí saben que no solamente me gusta darle like y corazoncito, me gusta de verdad interactuar con ustedes y responderles a cada mensaje, que ustedes se toman su tiempo para hacerlo, yo me tomo mi tiempo para hacerlo, porque ustedes lo merecen. Fuerte, fuerte abrazo a mi capitana, a mi pequeño Hulk, y recuerden, esto, esto se viene, este unboxing se viene. Fuerte, fuerte abrazo a todos, y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!